Hola ¿Cómo era esta wea? ¿Deeper? ¿Te metiste? Sí, ya estoy acá. Mándame tu buen monedito Ah, ya voy. Wea ya, voy a entrar Ah, viste querido maricón Estaba viendo un video Déjame piola Déjame piola Déjame piola, hijo Que se me tiró No recordaba que la música fuera tan... Fuerte Estaba viendo videos de Starcraft De batallas Estaban buenos Del 2 Del 1 Del 1 Unos coreanos ahí, haciendo la coroto La coroto Si Así Ya Ya Veamos En play Tengo que costear Online No 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 Te voy a mandar Te voy a mandar a... Te voy a mandar a freír mono hermano Ya Ya El flú Eh Flú 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 Eh ¿Qué mierda significa Landluver? ¿Land? ¿De tierra? Ah, no lo leí, pues, weón Que guay está, guay está sonando ¿Landluver? ¿Landluver de tierra? What? ¿Landluver? ¿Qué mierda es Lluver? ¿Landluver? ¿Lo aceptaste? Sí, weón ¿Está dentro del lobby? Bueno, porque suena mi celu Yo que sé Eh, weón, es que no está la aplicación abierta Te quedo pegado Como los perros Sí, pues tiraremos caliente a ver si se le pasa Vamos a ver Se supone que ya es trepo, ¿no? Sí, yo puse ir al viaje y llamo Antes de que se lo jule un gringuito Hasta el papá y el gringuito Dice, vamos Dale Oh, what? Estoy muerto Eh, weón ¿Qué weón hace, weón? ¿Esta weón no lo puedo apagar? Yo ahí sí Ahí como que, ahí está Ya, oye, ¿cómo se juega esta weón? ¿Dónde me lo hizo este cladito? Sí, sí Oye, oye, mira, mira Oye, ¿rodaste? ¿Cómo rodaste? Con la barra espaciadora Ay, ¿por qué no me dijiste? Mira, puede rodar en el aire, a ver A ver Estoy como volando, que weón Oye, pero Fuera broma ¿Como que te da vuelo al hacer esa weón en el aire? O idea mía Sí, weón, 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 parkour Jajaja Buena poesia, auditores Jajaja La weón pesa, weón Ya ¿Querís manejo yo? No No, como queráis Ya, yo quiero manejar, puñe, rey Ya, maneja usted, capitán Acuérdate que no tenemos robo ahora Ah, que repongan la weón, pounza, puñe Uno está pagando por un servicio, bueno ¿Cómo se hacía? Ay, quiero dar la energía Hermano, ¿cómo se hacía lo del apuntado? Ah, ya, ya No sé, nunca he disparado Disparado o qué weas A ver Vamos a distribuirlo Ah, sí, eso ya me acuerdo ¿Le ponemos dos escudos y una sola al disparo? ¿O dos al disparo? No sé, bueno De energía se supone que parece que está más Pero igual nosotros somos poco Así que mejor tiremos dos escudos Sí, te lo dejo a tu criterio Cierto Esto me voy a hacer empezar a mover ahora Ya, ahí estoy manejando Ya, abajo El que se maneja Y no la deja El TGTG Oye, ¿qué mierda representaba el número de arriba? Porque no parece ser profundidad Deja salirme Sí, está aumentando a medida que vamos bajando Ah, pero espera Los 40 que veo yo A lo mejor es otra cosa Parece que A ver 40, decís tú Parece que son la Los proyectiles Comisión, los cohetes Estoy seguro, yo veo 25 Acá dentro No sé qué weas ¿Y en qué número de 40 hay algo? ¿Está en mi sala? ¿Qué? ¿Está en la parte? ¿Está en mi sala? No, este 40 es la vida del barco Ah, dale El 10 es la vida tuya Ya Hoy día tenemos que pasar los mil webs Los mil suscriptores Dispárale a ese globo, dispárale Nos puede guayar ¿Qué ocurre con ese globo? Nada, te agarra y te tira para arriba Oh, atrás, atrás, atrás Ahí ¿Lo veis? Eso, mi rey Sé que estaba como en esa dirección Pero no lo veo ahora Ahí está Voy a girar Ah, el manso artillero que tenía acá Pochoro No, tenemos que llegar a las mil leguas Bajo el mar Del viaje submarino Espárale al lenguado ese Avísame, es que no Cuando tengo apuntando en una dirección No veo en la otra dirección Ahí está Oye, ¿qué es esa hueá? Ah, es la cueva que entramos la primera vez, ¿o no? No sé, puede ser otra Dispárale al lenguado Es donde estaba un cangrejo culiao feo Que nos dijo Toma esta basura y hueá Que nos troleó ¿Qué, nuestro qué? El tremor Nuestro lío al cangrejo Mmm, sí, claro ¿Cómo mierda salía al exterior? Oh, me están pegando Oye, ¿cómo salva al exterior? Por arriba la de esto Ah, sí, tiene sentido Bueno, tengo el cangrejo Ay, ¿cómo golpeo, güey? Me van a matar, me van a matar Me olvidé, ¿cómo golpeo? Me van a matar ¡Entra! ¡Entra al barco! ¡Me van a matar! ¡Tenís que hacer click! ¡Tenís que hacer click! Ah, ya ¿Qué andas pegándole a mi amigo El chuche tu madre? Es hermanito Es que te hagan No, si a mí no Mira, te dieron Nos dieron un horito Ya, revivenme hermanito Y vamos a curarlo ¿Cómo mierda te revivo? Parece que me haces click arriba ¿O con la E? Es que me meto al barco Si aprieto la E ¡No, no, 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 no! Middle, ah, con la ruedita La ruedita del barco A ver, me agacho y me sale algo Ah, tengo que agacharme al lado tuyo para revivirte ¿Cómo estás de vida? Bien, tengo seis De ahí me meto a la cama ¡No! Hay más cangrejos Ya, ya, ya Vos tenís que hacer choro, pues bueno Es que bueno, amigo Alcema el video como pegar Está arrancando, ¿no? ¡Oh! Esos zapoculeados casi me matan A ver, puede salir ¡I see a little movie! ¿Qué es el espada con mi amigo? Chetme, dejo a Julián ¡Qué chistoso! ¿What? Ah, ¿se puede subir por acá? Hermano, mira, una almeja ¡Oh, abre, abre! La concha ¿De la lora? ¡Hermano! ¡Oh, no! ¡Me bascó! ¡Me bascó conchito! ¡Ah! ¡Me voy al barco, hermano! ¡Acá voy a ver a la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Hacia el barco! ¡No! ¡El bascadrejo! ¡Hola, tío! Voy a dormir un rato, que si no me muero Lo veo difícil, pero esperemos que sí Ven, po cangrejo, Julián ¿Hay alguna forma de yo poder mirar en la otra dirección? Porque se me pone el mono... Sí, pues con el mouse Ah, lul Eso explica mucho Es que, ¿sabes? ¡Qué bueno este juego! No, es muy intuitivo O sea, no es que no sea muy intuitivo Es que no se parece a la típica... A ninguno otro, eh A las jugabilidades A eso me... ¡What the fuck! Al menos no que... ¡Almeja, Julián! ¡Ah, me quedé con la peli! Hermano, te voy a pegar, te voy a pegar ¿Le pegaste? Ah, que sí, le iba a la wea ¿Fue a pegar un wea? ¿Fue a pegar un wea? Un sangrejo como medio rostito o dorazo Ahí voy Enteropollo Dice algo del... El gran estado griego de Alejandro Magno Oye, ven a... Estoy... Estoy marco, hermano Ayúdame Ya, ya, sí, voy para allá El que estoy... Estoy tratando de matar al chuchito El que te mató sangre por sangre, patón, ven Encontré municiones ¡Oh, qué chuchito, man! Hay un cagrejo que acá está ¡Ah! Voy a una reunión ¿De qué? ¡Vamos, mamita! Ahí te ve, ahí te ve Ya, le escogí ¡Oh, la bolsita de té! Ya, a ver Proveí máximo health Se me redujo la cantidad máxima de salud Ya, oye, mira Tenéis que tener cuidado porque Hay un cangrejo gigante amarillento todavía por allá ¿Por aquí abajo? Ahí lo veo Ah, ahí está Ahí está, ahí guacho culiao Ah, ahí está, ahí guacho culiao Ah, ahí está, ahí guacho culiao Ah, acá hay un chico malo Estoy pegando a mi amigo, güey Uy, ese era, ese era Ahí está Bueno, bolsuche tuare, ya Seguimos esperando, rey Ya Somos unos expertos en las expediciones marítimas Claro No sé cómo nos ha roto esta escafandra culiao Bueno ¿Hachaste la fuerza? ¿Vos usaste la fuerza, hermano? Sí, la fuerza es fuerte en mi familia ¡Ah! ¡Oh, cuidado, pegale, pegale, no más! No te vayas a comer Va a ser como los cofres trampa del Dark Souls Oye, mira, hay una callampa Mira Mira, va a formar Espérate, eh Sí, sí Ah, chucha, ese soy yo Ahí sí Ahí está Degenerado Deliciosa comida Bueno, pero es que me va weóno, Caleta, con el mouse, man De verdad que me es un hueveo estar pendiente de esta manera Si girai, va y más rápido, hermanito Sí, sí, caché Así es el hueveo estar pendiente de esta manera Ya estamos listos Y así te acostumbráis Estamos listos con esta Ya ¿Me meteré a la cama un rato? Buena idea ¿Por qué no te metís tú también, papito? ¿Por qué no te metís tú también, papito? No me deja Qué chucha Qué pena Ahí estoy Dice que estoy penalizado Legal, ¿por qué? ¿Morí mucho? Tengo dos Porque morí dos veces, ¿verdad? Tengo dos puntos de vida menos Ya Vamos a lo nuestro Tenemos que llegar a los mil Super stories Qué bueno, me puedo meter a la sala de... Tienes que salir tú de la caja ¿La energía? No sé si estoy adentro en... Voy a verla Sí, parece que es la energía Dijimos ¿Qué mierda hay que hacer acá? No entiendo Cómo funciona esta basura Hay que cerrar algo, parece Así vale tu móvil Lo cacho, hermano Qué bueno Puta, el capitán Ahí está Se veía Se veía bugeado Tengo que tirarle el tiro al movimiento El movimiento Movimiento Todavía es un pará Anda, anda las armas Muy acá, anda las armas Estamos moviéndolo ahí Ya, yo, yo tomaré No, me caí Hermano, vamos a chocar Sí, sí, sí Pero menos mal Esta buena se dañó De hecho, sí se dañó Bueno, sigue en puerto Oye, oye, oye ¿Qué? ¡Area, area, area! ¡Joder, oye, oye! ¡Oro! ¿Oro? Oye, 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 ¿cachaste esa hueá? ¿Cachaste esa hueá ya? No, no vi nada Una, una orca parece Oye, 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 oye Oye, oye, oye A favor Que hueá sonó Hermano, pensé que te estáis tirando un chancho una vez así Porque dije, que hueá esa cosa Ya Aprovechando que la munición es infinita Ahí está el pegelagarto Hermano, si hay un pegelagarto gigante acá, güey ¡No! ¡Abre la mano! El besniegren Puta la hueá ¡Pero hueá! ¿Cómo pueden haber tantos bichos? Sácalo de tras arma, hermano Pone esa guanchote Ahora Oye, no disparó Me estáis hueveando Pensé que ya estaban Cuidado el chueco Puta la hueá, cuantos bichos de mierda hay acá Dame tiempo, dame tiempo Voy a cargar Oye, para abrir las compuertas Pero no me deja cargar las otras Hay que meterlas, ¿no? No me deja, pues, las de arriba, ¿no? Ay, afino Sí En verdad tenés que asaltar Pero sí lo hice A ver, derrotar Ah, hueón, qué chateza, hueón Nos está dañando ya la nave Oh, sí, yo voy a salir Ya está muerto Ah, pescado culiao Hueón, ¿cuántos bicharracos tenemos que ir para el fondo, no es hueón? Sí Sí Qué hueá acá La vida de la nave se podía recuperar reparando Sí, pero sí se recupera reparando Pero no fue por el otro día Por donde se... Ahí está, allá parece No, no, no Ya Acá estamos... Puta la hueá, bichos de mierda, man Puta la hueá No, no, no Ahí reparó la hueá Ya Ya Vamos, pa'l fondo No, disparé a esa hueá No, disparé a esa hueá No, no No, no No, no 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 Son así Mira, hay un pejerato ¿Qué hueá? ¿Qué hueá? ¿Qué hueá? del todo porque ya teníamos 39 parece que fue la misma alga buscando a Nemo y we una anemonama Marlina el petrolazo ya va a que decir esa we que es mentira oye oh me chupeteo una hueita otra hueita aprovechamos de reparar lo que haya que reparar es que no se que mas hay que reparar ahi al lado tuyo mira hay una bolladura ayudame con los misiles a ver a ver cachai lo que te digo si o sera que hay que meter mas energia a las armas para que eso funcione ah parece que si porque tiene 3 entonces así con ese solamente a ver a ver a ver a ver a ver vos redirigela no le puedo no estamos dentro estamos dentro de la cueva ya cuando salgamos podemos hacerlo ya vamos para afuera vamos con cuidado hermanito con todo si no pa que vamos caiteando ahi oh mira luz torpedo munichia buena 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 ay oye esto se ve oh el mio cangrejo bro no puede ser mas grande que mis ganas de darte amor baitealo nova baitealo que no te pegue a ver oh me de gordo sucio bueno a mi igual como que me pierdo entre tantos movimentos gusta la ostra culia de mierda sucio grippy sigue pegandolo no voy a ver que sale a ver cuanto tenis de vida? si ay de veras que tengo que mover el mouse we oh esa es la mea hueque que te hice ya con cuidadito vamos vamos a descansar espera oh me quito dos estoy en uno volvamos a asar vos vuelve yo yo lo hueveo casi seguro que lo mato ya yo lo estoy estoy bailando pero abrigio bueno lo estoy bailando el culio ahhh vacilado como tiene que ser no mas oye que buena cuanta vida tiene este conche tu madre que igual nosotros pegamos repoco con estas cosas algún día llegaremos a tener mas ya buena buena me lo pide lo mataste? si pero me falta una me falta una otra nomas si cameron te nimble ah ya ya ven pa'ca ven pa'ca que que epo? uuuh conchitumare me dejo en dos aah cuantas vida tenis? ocho ya esta quita da una nomas ah el cangrejo quita da dos eso chichitumare ya voy a ir al barco Dale, yo voy a explorar cuidadosamente No te mueras, papi chulo Tení 8 porque es tu máximo ahora, ¿o no? Sí, me morí dos veces, parece que te penalizan con un punto peor Ya, vuelvo a la acción A la contienda Nuestras fuerzas están siendo atacadas ¿Mataste algo? Sí, me matamos harto Poder ilimitado ¿Hoy se podrá subir hasta allá? Uy, pendejo culo que venía a pegar ¿Contra qué estáis peleando? Somos cangrejos chicos ahí y yo no creo Eso, papu Oye, yo juraría que no encontramos ni una cueva la vez que estuvimos jugando la otra vez La única que encontramos fue la del bastardo ese que nos troleó Me decimos, no tuvimos nada de... ¿Qué hueá? ¿Tú lo ha pasado, Rey? No, ya estoy en el rodamiento rodando A ver, ¿hay algo ahí? Voy a ir yo, voy a descansar Jota, la buena Yo mientras puedo ir a distribuir las energías Las energías ciónicas Oigo los llamamientos Ya, mira Voy a tenerle uno en movimiento En tarotazada Ya, ahí le subí toda la energía a los misiles A ver qué pasa Misilo Ya, sí El sí o sí tiene que ver con eso Ya, pero le saco una Y le dejo el escudo mejor Porque esa hueá no ayuda con la tierra Ya, lo tendré como arma... Oye, mira, está la... Esa era la cueva del cangrejo Pues está al otro lado Vamos a verlo Ambolá nos da otra hueá a ver Ambolá? A ver, ¿está al otro lado? No, esa es otra Vamos a ver Nos va a chupetear de norte Es lo que hay hermano Una cosa por la otra Sangre por sangre Ah, lo escuchaste, lo escuchaste Ahí está, maldito, ¿lo viste? Mantente distante nomás Sí, yo soy un personaje distante Lo agarraré a tu naso Ahí está el cabrón Ahí está A ver si podemos subir Está complicada la cosa No, hay mareja Yo lo veo factible ¿Tú viste factible el matrimonio entre seres humanos y animales, Pugan? Por supuesto, ser canadiense No te permite No, no me deja Tal vez si le damos más potencia a esta Bueno Ya, dale Yo vigilo el El charquerío Y me pongo a ver el celular A ver, ahí le di Está al máximo Palmao, loco Vamos a repararla, wea No, no se puede Yo voy a salir a repararla Dale ¿No se puede? No Ya probé ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso, wea? Algo no está Hay algo dentro, wea Sí, ya lo maté Sí, ya lo maté Algo me está mascando, wea Betpia corre la paipa Ah, referencia Cha Ya está Todo en línea Eche tu madre El rombo 5x5 El rombo 5x5 Preparaos Poneros el cinturón, chicos Nos ponemos en marcha Bueno, estaba viendo la... La... Un resumen cinematográfico Con... Espera, espera Un lenguaje O sea, no es cinematográfico realmente Es de la campaña en general del StarCraft El remastered Ahí lo mataste, lo tomo No Ya, ya, ya El remasterizado Y... Tanto del StarCraft como del Broadworld Puta, la wea Alejate, 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 alejate Alejate, vuelve a donde estaba ahí Chala, me da potencia Uy, no... No Se nos pegó Nos metaste Pele, pele, pele Pégale tú Yo me encargo acá dentro Están mis piezas, el culio Yo me encargo de estos bichos De afuera ¿Qué? Andáis pegando espadazo Ya ¿Cómo está todo? Está bien Se metió una wea acá dentro Le pegué ya Aquí, ya Iré a poner munición Dale Yo voy a dormir un poquito A ver Ya, parece que no hay nada Voy a... A recuperar vida Que me había olvidado Ah, chucha Olvidalo ¿Ya recuperaste? Sí Yo voy a vigilar por mientras Siete Ocho Nueve Vamos Ese sucio diez Ya, listo Estoy listo Vuelve a su puesto, capitán No, yo soy timonel Acá no es capitán Somos una democracia Cállate, perro culiado Estrella de mar Concha Me salí, wea Me equivoqué, botán Bueno, odio Odio el apuntado De esta basura, wea Ojo ¿Cómo botó tanta sangre? Es mal Las estrellas de mar No tienen sangre Eran las estrellas de mar Creo que no tenían sangre No No sé, hermanito Yo sé que lo Uuuu Puta la wea Buena Para que cachee el poten... No Puta la wea Bueno, es que me enreo con estos controles de mierda Bueno Sí, pero no te desesperí tanto si tenemos... A New Deep Record Un record de profundidad Ah, y se hizo un hoyo Voy a repararlo, tranquilo Si tenemos los escudos al máximo Y la energía puede sucumbir en algún momento Ya, acá está todo limpio Yo creo que si entra un mono abajo y aprieta las cosas Ahí sí Ahí está Ya, vuelvo Suena como excusado la wea Es que en volarlo es el excusado del mar Puey, todos cagan acá Uy, el grande Oh, un grandote ¿Sabís que me faltó colocar? El torpedo, man No importa, despate esta Ya Ya, no sé si son tiburones, weón Weón, enfrente, enfrente Pero weón, en serio ¿Podís colocarme un torpedo mientras tú? Dale Él lo medí Ya Voy a ver donde se rompió y a reparar Ya, perfecto Oh, está pegando algo fuerte ¿Qué? ¿Dentro? ¿Fue que tú disparaste? No, no, yo disparé Ya El torpedo está listo ¿Hervó? Sí, ya estoy listo en mi posición Tú repara el último que quede Ya No Falta algo Hay uno medio a reparar Vamos bien Oh, cuidado Sí, sí Tengo un poco para el torpedo al toque Ahora Buena Estamos trabajando bien Sí Pesculiado de mierda, man Albacora, concha de tu madre Así son las albacoras o no? Espérate, me voy a dar vuelta Me voy a dar vuelta Ah, no se da vuelta Hermano, ándate, ándate No No Tú dis para arriba Pelea tú, pelea tú Pelea tú de adentro Oh, concha de tu madre Viene en caleta Trata de pitiarte el narigón antes Ah, concha de tu madre, man Suéltame, concha de tu madre Nos estamos ahogándose con esto Yo no Trata de pitiarte el narigón Espera, estoy reparando Ya El narigón es más importante El que según le hace hoy al tío Agh No Me va a matar esta weá No, me va a matame No Alcanza No, no sirve Así no sirve Puta la weá Voy a reparar la brecha ¿Dónde hay brecha acá? ¿No hay brecha? Está abajo, pero tranquilo Trabajo, trabajo, trabajo Pero hay un tentáculo Me hizo que dos Ya, ahora voy Ya, duermo Siete Pégale la weá Ocho Nueve ¿Qué pasó? ¿El pain? Aprete el impulso Sí Bueno, lo mataste, ¿no? Sí, pero Gasté el impulso Y la energía Oh, se nos metió este weá ¿Quién? Congrejo, Julio Puta la weá Ay, me ahogo Igual, deja que salga Deja que salga Calma Tengo un solo punto En el barco Ay, weá No están los cañones Tratare de matarlo yo Llego bajo el tiro Ya Hay que baitearlo afuera Porque si La weá, weón Me ahogo Es que ¿Hay una brecha adentro? Sí Yo la reparo Yo la reparo Ya Pase, pase Yo quedo acá peleando A esto Ahí lo maté Ya Buena Buena, weón Buena Oh, qué asco ¿Sabes qué? Esta porquería Ralentiza Recién me doy cuenta Ya Ya Voy a las armas Y metí energía Espera Voy a dormir Para conseguir el 10 Y me meto a las armas Oh, está bueno el jueguito La otra vez no me Me gustó Me gustó Pero tampoco tanto Voy a ir a sanarme un poquito No entiendo por qué no me No me deja cargar La energía No, voy a ver que nos quedáramos varados acá A mitad del No, no creo Yo creo que se le puede dar energía de algún modo Ahí está Lo primero Las armas Doble escudo Si no nos van a la mierda Y ahí uno de movimiento Ya Estamos en movimiento Ya Ojalá nos dejen pasar estos guanos Bueno, eran caletas Y hablando Él viene otro guano No Cambia Torpedo Torpedo Puesto Eso fue justo Albacuera La concha de tu madre Adiós Sigue derecha Voy a seguir derecha Ahora Juego La concha de tu madre Devuélvete 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 Concha de tu madre No, mejor bajo No, no, bají Quédate en el esquil Ya Ah, concha de tu madre Ya, usted pelee Yo me voy a quedar reparando Ya, acá estamos listos Concha de tu madre Mira un bicho Devuélvete Devuélvete No puedo Estoy reparando No reparé un hueá No lo veo Pero lo escuché Bueno, hace el mismo ruido Del gas Voy a poner Torpedo Oh, viene la hueá No sé dónde Ya Ya Mantente, rayanos Ah, bicho culiao Ya Ya Sigue disparando Sigue disparando No puedo Tengo que pegarle Sí Pégale, pégale Ya, reparando brecha ¿Listo? Sí, listo Vuelvo a la acción Ya 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 Vuelvo Ah, no, no Concha de tu madre Se nos fuegó la hueá Uy, ¿qué? ¿Viste esa hueá? Puta la hueá, güey Aquí está la caga Cachaste esa hueá que eso Hay algo más picando acá Voy a ver abajo Sigue vivo Siempre sigue vivo No, abajo no hay nada ¿Esta arriba aparece en mi pieza? Sí En mi pieza, dice Nuestra pieza Nosotros somos un matrimonio En todo caso Si nos casamos Tenemos más vida ¿Por qué era la digestión? Concha tu madre, güey Un Nemo He encargado ¿Qué hueá? ¿Estás resistente? Oh, güey Está hecho mierda todo acá Hueón, como que le llegan y no le llegan No, mantente Devuélvete, devuélvete, devuélvete Estoy reparando el urano No, güey No, 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 güey No, 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 no Ya Ahora voy Oye, el otro día Estaba jugando War Thunder La de barco, güey Estuvo bueno, güey Deberí jugar esa, güey Mira, esa cabeza sigue vía Mátala ¿Qué cabeza, güey? Esa que está ahí Es un tentáculo, güey O sea, tiene... Oye, pero no le puedo dar No te acerquí, güey Se buggeó, seguramente Pongo torpeo Güey, tenemos que encontrar una cueva, güey Necesitamos encontrar una cueva, güey Hay un lenguado ¿Sabes qué? Mantente a raya Necesito un poco de energía, güey De vida, que digas Ya A ver, güey Voy a la cama Voy a la cama Voy a la cama Avísame cualquier, güey Ah, eso no es eso, güey Aquí no estoy Uh, voy a terminar de vistearlo Ya Vuelvo, vuelvo, vuelvo Ya Ah, concha su madre, güey Se nos pegó, se nos pegó Ah, se... Entro yo, entro yo, yo voy Dale, dale, dale Me está pegando la güey, hermano Voy a tener que salir Dale, sale Reparando, reparando Ay, coche, tu madre Que, que, güey Me bugge Creo que tenemos más bichos fuera Si, voy a ir a... Oh, concha tu madre Están haciendo mucho hoy Ya, me meto a las armas Me meto a las armas Oh, me están ahogando Dale, dale Yo voy a... Voy a arrinconarme aquí Y voy a ir a robar Ya, ya tenemos los torpeos Ya, suéltalo Ah, bicho, culia Ah, bueno Tú repara nomás Tú repara nomás Eso estoy Aguanta, aguanta Es que tengo al bicho Lo quiero mantener lejos nomás Porque el otro Se nos puede meter Y es más hueveo Oh, me pegó Casi muero, güey Espérate Me está entrando agua, hermano Espérate a matar al... Hermano, el agua Voy bajando, voy bajando La metan ahí Esa culiao cuando... Ah, concha tu madre No, apuñala, güey Güey, qué onda la fuga ¿De dónde viene tanta agua? Está arriba Espérate, hermanito Están golpeando la puerta Puta, me dejaste solo, hermano ¿Qué fue? El violador, eres tú Ay, ay, ay Dios mío, hermano ¿Qué pienso? ¿Qué tenés? Malo, malo el estado Malo, no pudieron caminar nada Las zapatillas me van a acompañar Yo te dije ¿Aló? Hola ¿Aló? Llegaron las marchadoras Ah, fueron a marchar, bueno Sí, la nadie fue No, está encalada, hermano Ah, ¿y fue para allá? ¿A marchar? Eh, no, porque está... ¡Weyon, ya llegamos los miles! Voy a la cama Hay una boyaura por ahí No la logro ver, sí Yo tampoco Ya, estamos listos acá Acá está Me meto a las armas Adelante Wanda Ya No, hermano, que está haciendo... Tiene que hacer su... Su memoria Ah, dice el roble Ah, vale Entonces, está allá para eso Y está ordenando la casa para poder habitarla ¿Qué hueá se nos vea un bicho, hermano? ¡Métele tú! Yo me encargo con este hueón de afuera ¿Qué hueón se buguea? Me sale como que está vivo y muerto a la vez Una hueá de Schrodinger Se nos metió uno, se nos metió uno Sí, sí, sí Está contigo Cuidado, te va a pegar Ah, qué lindo Ah, me va a matar este bicho, pulido Me caí ¿Dónde te caíste? ¿En el server? No, 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 no De... De la escaldera Oye, hay algo adentro ¡Ah, conchuduano! ¿Me va a matar? Sí, bubón No lo viste ¿No? Ahí está el frío Curándome, estoy curándome Ya lo maté Bueno, bueno Al menos nos dio platita Estoy en seis En siete Suministros al noventa por ciento Salud al cien por ciento Puedo volver a mis... ¡Qué hueá! ¡Ah, conchuduano! Ya, vuelvo a poner torpeo Vamos bien Ya, estoy listo Sí Entra Crucero de batalla Operativo Es estresante esta basura Sí, sí, sí Bueno Si encontramos un tercer jugador Esta hueá la hacemos de oro Bueno No hace falta un... ¿Cómo se llama? Un robotcito Un minion El robot la hacía buena ¿Eh? ¿A qué por lo mataste? A ver, quédate pido de hablar Todo va a la izquierda Todo va a la izquierda A ver, quédate pido de hablar Buena Lo malo es que... No, me gusta mucho usar los torpeos Porque no son gratis Sí, pero tenemos caleta Sí, pero igual Tenemos que encontrar una cueva Porque igual he tirado como... Cinco torpeos Por lo menos ¿O no? ¡Oh, mira! Hay algo Una ruina Esta es nuestra oportunidad Hoy no nos encontramos Con ningún jefe acá afuera No A ver Sí, está en mi pieza Está en tu pieza Ya ¿Estás listo? Es un... Sí, estoy afuera Ya Te acompaño Ya Mira, mira Yo sé que pasa acá Mira No le pegué a nadie No le pegué a nadie Ya, te sigo, te sigo Oye, estos bloquitos son amistosos Estás escrito con hueá Sí, bro Son buena onda Hoy me dijo algo en un idioma raro Sí, bro Te está diciendo que podéis comerciar ¿Viste? Y acá tenemos todo esto para comprar Oh, me... ¿Me habrá insultado en su lengua? ¿Qué crees? Estoy negociando Ya Ahora, presta atención Los tritones, güey Calmado, es que estoy... Quiero conocer todo esto Ya, espera Mira, voy pa' allá nomás Voy pa' allá, voy pa' allá Calmao, güey Oye, esto se puede... Ah, no, yo lo estoy esperando Ya, mira Oh, el rey Él es el rey Tenemos dos opciones Parece Igual chistoso que no podemos entendernos O sea, es lo lógico Ya Ahí veo Las compras ¿Dónde estoy? Acá están, las compras Ya Pero hay otra cosa que podemos hacer ¿Julearlo? Nos podemos matar a todos Me estoy hueviendo Podemos robar todo esto Sí Pero habría que ir de uno en uno Desde el primero así Sube un poquitito Si no nos van a... Pero tú cachai Si después podemos entablar relaciones Con los siguientes que nos encontremos O nos van a odiar A medida que vamos Más profundo Empiezan a aparecer otras razas Pero esta raza ¿Nos va a odiar después de esto? No lo sé Pero No sé ¿Para qué esto está? Tampoco Y están re caros, güey No tenemos ni siquiera ¿Cuántas culatas tenés tú? La misma que tú, 749 Sí Sí, se acumula Se acumula para los dos Ni siquiera Ni siquiera sabemos ¿Sabes qué? ¿Hagamos como cualquier hombre blanco europeo? Ya Entiendo la referencia Por favor comienza Pero espera, solo quiero saber una cosa Solo quiero saber una cosa ¿Tú sabés si Lo que hagamos acá Va a crear problemas en Esta misma raza Cuando la empillemos después? No Después no Pues si cuando nos vayamos Si seguimos en el mismo día Es que tal vez sí Pero este día Es que ya se va a cortar Pues sí Ya Ya, entonces Démosle nomás Tú me da Toma la relación 1, 2, 3 Ahora ¿Qué es esta traición? Dicen ellos seguramente ¡Uh! ¡Uh! ¡Un momento, tío! ¡Uh! ¡No! ¡Calmado! Que me quieren matar Lógicamente ¡Uy! Son fuertes los buenos Sí ¡Uh! ¡Uy! Concheto ¡Ay! Bueno No sé si estáis viendo Esta pelea Juega en tan carniza ¡Uy! ¿Qué tan duros Son estos buenos? No sé Pero hay que avanzar Calmado, calmado Si es que Voy a Quiero piteármelo Para ir a rescatarte Si ¡No, güey! No, güey! No, güey ¡Viene todo! ¡No! ¡Viene todo! ¡Chichito! ¡Me voy! Voy al barco ya Voy al... ¿Me pueden seguir acá? ¡No! ¡Chichito! ¡No! Voy a estar rompiendo La puerta ¡Hermano! ¡Qué acabo! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, hermano! Creo que lo mejor Es comerciar con ellos Nomás ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, güey pensada! ¡Conchito! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, la güey pensada! ¡Ja, ja, ja! No pensé que pegaran tan fuertes Igual tienen un tridente O sea, tiene sentido ¡Ja, ja, ja! Y hermanito La dejamos hasta acá ¡Ja, ja, ja! Sí, pero quiero saber Eso sí como mierda ¿Qué ítem nos dieron, po? Y si ya podemos Empezar a comprar, güey Se supone Se supone que sí, pues no El catálogo Tienes que darle Sí Yo creo que armas Es lo que necesitamos Principalmente, ¿no? Sí ¡Ah, güeyón! ¡Qué güeya! Son recaras estas güeyas ¡Es todo lo que hay Del catálogo! ¡Ajá! Tenemos que seguir subiendo Para poder Subiendo 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 Confirma ¿Qué? Oye, pero es re caro Esta basura Oye, el espadón El espadón Me tienta A deadly ramming machine Of a submarine High speed High fall Low hood integrity And that insane ram No sé nada de inglés Así que no sé qué dijo Pero Yo sé Me podría comprar Un trajecito Solo para verme Más bonito ¿Qué pensáis? Yo voy a ahorrar Para la espadita Sí, igual, güey Creo que Igual lo merece Ya, hermano Igual casi una hora De juego Estuvo bueno, güey Yo pensé que No pensé que los buenos Fueran tan duros Bueno Dar los aviones No, son brígidos Sí Bueno, nos vemos Guachón Cuídate Que estés Que estés bien Chau, chau No, 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 no Gracias.